Hola a todos, yo soy Yagi Cervantes y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un lugar de verdad muy interesante, lleno de magia e historia Que estoy segura, ustedes quizás ni siquiera imaginaron que existía Gracias a unos comentarios que ustedes realizaron, yo me sentí motivada a mostrarles lo que es el corazón de Soledad Donde nace y donde empieza todo de la bulla esta al otro, entonces me siento muy feliz de estar aquí con ustedes Y bueno, estoy acompañada así que papá ven, les presento a Cristóbal Lara, queridos Es un amigo que nos va a estar acompañando hoy y va a estar haciendo el recorrido con nosotros Él dice que se siente como en Cartagena, ¿por qué? La verdad es un ambiente bastante romántico un poquito, pero da miedo ya, eso es un romantísimo peligroso ¿Eso por qué? Ay, vamos a las motos Yo quiero que ustedes vean estas casas muy antiguas De hecho se ve que han tratado de conservar pues el arte colonial de la forma más minuciosa posible Porque es que ya lo tienen que ver, ustedes lo tienen que ver Por ejemplo, miren esta casa con ese portón y esas ventanillas Parece como la entrada de una hacienda Que casi todas las casas antiguas tienen por lo menos esta fachada El techito, súper emblemático en ese sentido Y el montón de flores afuera De verdad, me siento como en Cartagena Y háblenme de esta vecina en esa casa tan hermosa Que sería genial verla por dentro La señora Olga, la dueña del hogar, ha sido tan amable dejarnos entrar Y les juro que me siento emocionada Porque miren estos muebles El piso de esta casa Tengo años sin ver un piso así Y el cielo raso es altísimo Me comenta la señora Olga que tienen, ¿qué? 90 años la casa Bueno, más o menos ¿Y es heredada? Yo tengo 82, pero el padre no sabe Ah, bueno, miren esas columnas ¿Con quién vive usted aquí? Sola ¿Usted vive sola aquí? Sí ¿Y cómo hace para cuidar este lugar? No, solita Viene un muchacho que me hace limpieza Ay, sí Porque todo está tan... Ella dice que está desordenada Pero todo está impecable Y no he visto una gota de pulpo Eso es lo que yo estoy pensando que es Era un parlante de una radiola ¡Mita! Pero la radiola se dañó y la regalé ¡Guau! De nuevo la regalé ¡Guau! 3D dice Y señores Llegamos al comedor ¡Guau! Estoy erizada, se les juro Miren ¿Cómo conserva todo tan... Tan como antes? Siento que estoy regresando en el tiempo Hay cosas en esta casa que yo estimo Mínimas tienen que tener de 30 a 50 años Porque como dice la señora Olga Ella ya no compra cosas Entonces es increíble Cómo conserva también su hogar Y cada cosa que hay dentro de él Estoy en el patio ahora mismo de la casa Miren Aquí también hay un comedor Miren esas puertas Tranquilo Tranquilo Me dice la señora Olga que este árbol es de peras Y que apenas están saliendo Aquí derechito, que era lo que estaba detrás de donde nosotros estábamos grabando Queda la casa cura De hecho, aquí el cura está conversando con Cristóbal Quiero que va en este contraste entre lo moderno y lo clásico, lo antiguo Otra cosa antigua que tiene la plaza es este colegio que se llama Dolores María Úscoros de soledad Y que anteriormente se llamaba Benedetti De hecho ahí dice sede tercera Benedetti Por otro lado señores me acabo de encontrar esta belleza Y la vi, esas son las casualidades de la entrevista Están destinadas a ser mi amiga Y a salir en YouTube Mamá, digan que tú Yo pensé que eso ya había pasado de moda en ella En este canal ¿Cómo es que se llama? Mi hermano Ahí también vino el hermano No lo dije duro Mira tú esa vaina Están haciendo pizza O sea, uno no puede hacer dieta Porque aquí siempre hay tentación Pueden venir a comer pizza en la plaza Soledad Y ya está Y señores tenemos la iglesia San Antonio De Paula El cura nos comentó Que el altar que está allá adentro Es de 1700 Por allá en Burravieja Y fue traído desde España El museo queda así de lejos De la iglesia Así que no hay excusa Y tienen que venir Ya nosotros vamos para allá Ese lugar que ven ahí Era un teatro Actualmente es una sede El Banco Agrario de Colombia Ey! Ahora que voy caminando Me doy cuenta que hay un lugar Bien interesante Un restaurante Un restaurante Y según veo Es temático Así que Eso es un estanco bar Y al lado Hay un restaurante Que se llama Snack Ya ven a qué me refiero Venir acá con unos amiguitos A tomar un ratito A comerse algo Es un plan espectacular Mírala a ella Mírala a ella Estos son los hermanos Que uno necesita a ella Así es mi hermano Así es que es Me siento en otro lugar En otro país No me enteras Esta es mi soledad Esta vaina bella Es mi soledad Y debería conocerla Muchísima más gente Así que están Cordialmente invitados A venir Y vamos a continuar Con el recorrido Definitivamente Este es un muy buen plan Ya esto se está llenando No hay muchísima gente Pero hay bastantita Si bien ahí hay dos parejas Esta bella dama Vino a salvarme la patria A mí Porque yo no traje maquillajes Y ella me va a dar Así que Espérame un segundo Que les voy a mostrar mi cara No sé realmente Que tanto me haya cambiado La cara Pero vamos a continuar Y ahora señores Con el museo Miren ese cañón Que está aquí Estas ruedas De madera Están afuera del museo Para decorar Y para mostrar De hecho Creo que eso es otro cañón Pero ese sí No está montado La razón Está tirada Y como sea Justamente al lado Del museo Está el consejo De soledad Fue básicamente Imposible conseguir Información útil Del museo Porque está En construcción Hasta aquí Les dejo Mi amor En otra ocasión Sería venir Exclusivamente Mirar Todo el museo De tía Para revisarlo Mirar Entender Volver Volver A estar Si tú llegaste A este punto Del video Tengo una noticia Espectacular Para ti Porque junto Con Brimboos Colombia Vamos a estar rifando Dos camisas Rifando No Obsequiando La información completa De cómo va a ser El concurso Va a ser publicada Hoy mismo O sea Ya te están viendo El video Ya corriendo oveja Mi cuenta de Instagram Porque va a ser relámpago Va a tener cinco días Nada más Para concursar Así que ve Y sigue todos los pasos Va a haber Dos O sea Es decir Van a haber Dos ganadoras Así que con más razón Vienes que ir corriendo A ver Una para mujer Y otra para hombre Así que Todo Sin más nada Que decirles Mis amores Me empiezo a despedir Porque ya ha sido Todo por hoy Espero me sigas En redes sociales Para tener un rato Mucho más personal Ha sido todo un gusto Tenerte por acá Espero que si eres nuevo Te puedas suscribir Y compartir con tus amigos Y ya saben Convíralos a venir A la Plaza Soledad Que estás por Cheque Ya nosotros nos vamos Por ahí a comer Y a comer Y a comer Un beso Un abrazo Los amo Los amo ¡Chau! Un abrazo Ú�ar Un abrazo Un abrazo Un abrazo